¡Adiós! 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 Que se va a llamar a la humanidad que yo no soy Que se va a llamar a la humanidad que yo no soy Que se va, mi amor, miam y miam y miam y miam ownership Que se va, iba a mis habitas por esa marca así un po' Yo que estoy perdido, ay,ri, quotation, familia Que se va, ay,riana, me siento más solo Volviendo poco a poco Se va a llamar a la vida entre nosotros Y ahora lo que mi corazón No sé, no hay En la esquina se va Y ahora lo que me mueva Tú y yo tenemos que hablar Porque No sé, no hay En la esquina se va Y ahora lo que me mueva Y ahora lo que me mueva Porque No sé, no hay En la esquina se va ¡Arriba! 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 ¡Gracias!